Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea. Lo único que aterricemos aquí. Muy bien, soldado. Marca un punto de defenso para tu pelotón. ¿En la 2 o 3? Yo voto por 2. No hay bitsclap. Hágalo. Abolear. 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 Hay ya las piscinitas. A ver. ¿Qué hay por ahí? Bajamos solos. Gente, gente cayendo acá. Solo uno. Acá. Yo aquí. Hay uno aquí. ¡Ay! Me tumbó. Me tumbó acá. Abastido. ¡Ay! Cómo es posible. Las putas me mataron. Las putas escobras son un asco. Llegaron ahí, Bercho. ¿Me mató, Bercho? Sí, ¿sabes? Tienes unos esfuerzos en camino. Voy bajando. Oh, putas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde caemos, David? Creo que me tocó a abrir. Y ahí, huevón. Seguimos por acá. Ahí ya está cayendo el otro. Sí. Seguimos así. Nos regresamos. Está bien chévere. Sí, sí. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Déjenme. Nos reunimos acá y nos regrupamos bien bacán. Ya está. Me hagas. Sí, estaba ahí. O sea, no se lo hagas. Solecitando reconocimiento aéreo. Ahora que me encontré. Copiado. UAV en posición. Reconocimiento en línea. Un UAV. Estamos fuimos. UAB hostil en el área Están todos los hibifutas aquí al lado UAB de respuesta enemigo arriba Va uno de estos Voy a ver si lo pelo UAB retirándose de todo Bastido Buenísima Dos Estoy jugando con tus amigos mi amor A que salves aquí de la flaca ¿Quién es la flaca? Es que aquí es la flaca La de los ojitos chiquititos Ya que la de los ojitos chiquititos Entonces si te conocen bien Muy bien, muy bien ahí muchachos Ese apoyo ahí ¿Ya alcanza para las armas? Venga miramos ¿A cómo es que son las armas acá? No Veinte lucas Veinte lucas No, dieciséis, dieciséis Porque somos tres Uy, marica Nos refugnaron ¿De dónde? Desde el balcóncito ahí Sí, ahí me vale un franco de mierda Siete Ahí alcanza weona Yo creo que nos alcanza Yo dejé la plata en la tienda Vale dieciséis ya Yo pensé que costaba veinte ¿Qué es eso hijo de puta? Sin escudo No por lo que somos cuatro Tres novatos Ay perro hijo de puta Ah si Muerto perro hijo de puta Puedes buenas armas muchachos Ahí dejé la platica en la tienda Fercho Fercho Ya voy 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 Ahí sale Gordo Ay no me cedió De munición Gordo Gordo Yo tengo Yo tengo munición Yo tengo caja de munición Aquí le voy Voto en la caja de munición Aquí le voy Una vez Queda en la cajita Queda que de aquí Hay otra Vuelta Ah ya Pille ahí Otro Desmai Por ahí Atacere mortero aliado En camino Opa Ahí va Márquenlo mi perro Para ayudarle Allá donde botaron El ataque Acá hay uno Un sniper ahí Ese es el sniper Ah ya lo vi Ya lo vi Ya vi esa locota Esa Ahí ya se va Ahí lo bajé Ahí lo bajé Aquí hay un abatido Aquí hay un abatido Se está reviviendo Se está reviviendo En movimiento Cuarto Cuarto En el techo En el techo Sigue ahí Cuarto Abatido Está aquí allá abajo Un tiro Un tiro ¿Dónde es barrio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por la espalda Pío No lo entiendo No queda No, madre que no eres, me agarraron a manzalgo Ahí Aguantelo ahí, aguantelo, se va para el baño, es de público Aquí están, aquí están Acá hay uno tirado y acá está el otro Entra el baño, entra por el baño, entra por el baño Que me está disparando Listo, listo, entre, 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 entre Listo, muchachos Cuán sus armas de nuevo Ese mismo perro ese de allá No lo veo, güey, no veo este piro Cuán sus armas, muchachos Ya que alcanzamos a coger, o estarán campeando O sea, me dan ganas de echar para allá No, mira, aquí están las armas, vea ¿Dónde? Aquí para que puedan coger los perros, mira acá, no vas Ah, sí señor, aquí están las armitas Atención, hay un pelotón en paso cazándote Comprense un kit, muchachos, comprense aquí Looten, looten y comprense un kit Vea, yo les dejo mi plata aquí, vea, tengo 1200 ¿Cuánto vale el kit? 4000, si no estoy mal, mire, aquí yo escucho, aquí yo escucho más plata Aquí estoy, aquí están por lo mismo Self revive, listo Vea, yo dejo aquí 2900, vea Vea, ahí hay un self revive Escucho balas de por aquí abajo, weón Están dándose balas acá, weón Están dándose balas por acá Tocaría saber que como cogerle son a estas bellezas Que las marinas van a estar ahí esperando Solicito UAV de respuesta Confiado, UAV de respuesta bloqueando reconocimiento enemigo Conmigo muchachos, los veo Había otro por acá Voy a subir al edificio Por la izquierda creo que vienen Muchachos Píralo Ahí cayó uno Ahí se está tragando gas de los niños Cajas de suministros marcadas Aseguremos esas posiciones Ya murió Muerto Ahí podemos coger esas cajitas Para hacer plata Enemigo entrando Ahí lo marqué Nos queda uno Me miran desde la izquierda Se está cayendo gente acá Está por aquí Este ya cayó De la izquierda, weón De la izquierda viene alguien Me estaban viendo de acá De atrás El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Alguno debe venir por acá Weón Porque me estaban viendo ahorita Escuche vidrios Escuche vidrios Aquí están Abatido Pero déjemelo ahí Déjemelo ahí Déjemelo ahí Déjemelo ahí Déjemelo ahí Déjemelo ahí Para rebotarlo Que pasó Vercito ¿Dónde? Abrí la tercera Y me escogieron Acá por la espalda ¿Dónde? 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 ¿Abajo? ¿En el caño? Sí, alcanzar en la caja Y pa' ahí Me cayeron todo un equipo Me cayeron dos Me necesito que mantener Aquí la alturita Porque estamos bien Los hostiles entrando Ya lo vi Cayó por acá Aquí está Abatido A la batalla Buen trabajo Las cajas de suministros Están llenas Sugiero equiparse ahora Solicitando reconocimiento ¿Están aquí abajo Lo están reviviendo Fercho? No marica Son tres ahí Lo hice La vuestra Ahí 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 Muerto Levanté al moza Te levantaré Eso Ok Alto Marica Toca ir a revivir Al parcero Están abajo Abajo Debajo del puente Toca ir a revivir Ahí me salió el último Toca ir a revivirlo Marica Yo no tengo plata ¿Cuánto vale? Por aquí Están ¿Dónde está el cozo Arriba? Aquí 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 está la tienda Vea El señor Fernando Mira marica Aquí hay perks Aquí hay perks Para que los coja rápido Ahí Lo que hay Es armas Marica Pero ya Se está acercando El agua Ya se está acercando El Ah Debajo de calibre Pequeño Aquí Vale Aquí las armas Están perdidos Están lejos De la zona Están aquí lleno De mierda Munición Cuanta mierda Más que todos Los perks Las ventajas Tengo UAV Uy Excelente Mándalo Mándalo Que sale Miren los que están acá ¿Es solo un equipo? Si, si, si Cojamosle zona entonces muchachos Toda la derecha Toda la derecha Toda la derecha Toda la derecha Ya están todos Y para arriba Eso Altura Altura Correcto Muy bien Muy bien Yo voy a instalar una Si Va No Aquí toca Reventarles el orto Se van a venir Por toda la derecha Seguramente Por abajo De pronto Pendientes de la derecha No veo Mírenlo Yo estoy aquí Por la derecha Van a meterse Aquí por debajo Por la derecha Seguro Tenemos zona Anyway Si La zona segura Está en su ubicación Sigue avanzando Volvemos a tener zona Ahí viene Ahí viene Cayó Por donde Por donde Queda uno solo Pero debe estar Comiendo Mírenlo Allá viene Listo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, si hubo A ver Fue Todo Apenas Hace rato Hace rato Verdad Si esto es Ima Si esto es Ima Monibax El cazador, el sobreviviente Según esto nadie hizo nada, nadie mató Si, nadie mató, ya damos de chimba No, pero mire, 8-7 No, como que no ¡Fercho! ¿Qué está pasando, Fercho? Necesitamos 5 mínimo No, gordo, no, estoy mal Usted sabe que tengo mejores rachas Sí, hay días mejores Hay días mejores, hoy no es mi día No, pues estamos bien Estamos melos Que se está conmemorando mucho el juego En reiniciarse, ¿no? O va a tocar es sacarlo Y entrar otra vez Y no darle así a jugar de nuevo Porque, pues bueno, no sé Bueno, ya, ahí ya está cargando Amén Gracias.